Buenas tardes profe, pues el día de hoy le voy a mostrar el código implementado para la comunicación serial entre la Vivo y la STM entonces como podemos ver aquí, aquí está la interfaz gráfica realizada en la Vivo un teclado matricial 4x4 aquí está el botón de selección si quiere uno de lectura o escritura como queramos y aquí está el código el código aquí sería lo que se hizo fue un arreglo con todos los botones con todos los botones se hizo un arreglo que se metieron en Google Array que lo que hace es colocar cada cada botón en una selección del arreglo y aquí pasamos todo este arreglo creado lo mandamos a una cajita que es un método que pasa de arreglo o sea de un vector lo pasa a un número entero ya aquí colocamos un case que lo vamos a utilizar para seleccionar los nueve casos que necesitamos para para hacer cada acción en la STM y aquí pasamos entonces una cajita que pasa un número entero a un string y ya como tal enviamos el código enviamos el código ya la STM entonces como podemos ver aquí ejecutando el código sería ya ya aquí está la tarjeta de la STM y aquí está la tarjeta de la STM cuando mandamos un 1 prende el verde que si ya ahí cuando mandamos un 2 apaga el verde cuando prendemos el 3 prende el azul cuando prendemos el 4 apaga el azul cuando prendemos el 5 entonces prende el rojo y cuando mandamos el número 10 1 0 pues me apaga todo ya después necesitamos prender el el que el el número 26 2 esto que es 6 y eso es para que empiecen a titilar donde están 26 26 a un segundo yo creo porque la hora que no lo puede pasar a un segundo listo cuando colocamos el número 2 37 lo hace a 500 milisegundos comparado con el gordo teníamos el resto de vainas ese sería el número 37 y cuando mandamos el número 987 tiene que hacer la secuencia de números binarios pues lo voy a hacer que también la letra como podemos ver ahí y está enviando la secuencia de números binarios ya la otra parte que sería la parte de lectura entonces pasamos aquí a a read y si oprimimos una vez debe salir el otro del mundo y si lo mantenemos oprimido pues sale lo del mundo pero después de un tiempo ya comienza el hello world realmente eso lo hace es poner un rebote y ya aquí sería la parte del del código y esta sería la parte del código en la y la STM aquí tenemos los pines normal el el y la conexión la tx y la red y aquí los los botones los leds pero entonces lo que hacemos es para el envío de los datos de hola mundo y el hello world el y el y 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 está el envío de datos, que realmente se hizo por medio de un arreglo para enviar cada char, porque cada dato lo está enviando uno por uno por medio de un foro, entonces cada vez que se prime por un usador se va a enviar el dato enviar, que se va a enviar el dato y ya sabes que yo estoy pro en eso, y si no me han dicho para mi video, pues va a enviar el dato o hello, y este es el código.